¿Qué es la propuesta de Operador Office Internacional? Los alumnos del curso tienen la posibilidad de acceder a diferentes tipos de propuestas. Muchos de nuestros egresados deciden, por ejemplo, seguir los cursos de Windows avanzado, de Excel avanzado. Y a partir del 2011 incorporamos también la propuesta de Operador Office Internacional, que es una propuesta que busca capacitar al alumno, busca formar al alumno para obtener una certificación internacional de Microsoft. Microsoft es la empresa creadora de estos productos. Hablamos del sistema operativo Windows, del paquete de programas de Office, un paquete de ofimática. Y el alumno podrá, haciendo este curso, es un curso de tres meses de duración, especializarse para obtener esa certificación internacional. Una certificación de la empresa creadora del producto, una certificación que tiene validez internacional, que obviamente tiene un peso muy importante en el currículum de cualquier alumno. BIOS es una institución autorizada por Microsoft para certificar estudiantes. Y bueno, nosotros ofrecemos en este curso, es una propuesta de tres meses, la posibilidad de capacitar al alumno para rendir esos exámenes internacionales. Es un curso que cuenta con tres módulos. Un módulo trabaja sobre PowerPoint, otro sobre Word y otro sobre Excel. De esos tres módulos, el alumno tiene la posibilidad de rendir dos exámenes internacionales a su elección. Lo interesante de obtener una certificación internacional de Microsoft es que le permite al alumno medirse con estándares internacionales. Un alumno que, por ejemplo, decida irse al exterior, presentando esta certificación, sus conocimientos van a tener otro peso. O sea, está obteniendo la certificación de la empresa que se encarga de la distribución y creación de estos productos. Es una certificación que tiene un peso muy importante. Le permite medir también sus conocimientos con estándares internacionales. El examen se rinde a través de una plataforma online. El alumno deberá contestar una serie de preguntas. En realidad es un examen práctico, que se utiliza esta plataforma online para poder realizarlo. Para poder acceder a estos cursos, el estudiante tiene que tener un nivel de un curso de operador Windows regular hacia arriba. O sea, son estudiantes que ya tienen un manejo de las herramientas de Office y necesitan un paso más. Este curso les da esa posibilidad. Es un curso pensado para egresados de nuestro curso de operador Windows o personas que tengan conocimientos equivalentes. Muchos de ellos que obtuvieron estos conocimientos con el uso de la herramienta y de pronto no tienen un curso formalmente hecho. Los resultados han sido muy buenos, como decíamos hoy. Estas personas obtienen esta certificación y muchas veces la utilizan para presentarlo en sus empresas. Muchas empresas también envían a su personal para capacitarse y les dan la posibilidad de obtener esta certificación. ¡Gracias! ¡Gracias!